Para cerrar con las actividades de la décimo octava semana de actualización fiscal, los panelistas dialogaron sobre los cambios al dictamen a partir del ejercicio fiscal 2022, así como los plazos para su presentación. Además, se compartieron las sanciones por no dictaminar y las consecuencias para el contador público por no informar el incumplimiento de dichas disposiciones. La obligación de presentar el dictamen fiscal es a más tardar el 15 de mayo del año siguiente al que corresponde el dictamen. Entonces, las sanciones por no dictaminar, estando obligado a ello, así como presentar el dictamen fuera de tiempo, es de 15.410 a 154.050. Y la última sanción que a mí me preocupa más es la suspensión temporal del uso de certificado de sello digital. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la multa, aunque pudiera ser onerosa o no los 154.000, pero es peor que me bajen la cortina y no pueda hacer nada. Porque no puede emitir CFDI ni nada, y por lo tanto sí, ahí podrían estar los contribuyentes o caer en un estado de indefensión. Por otra parte, se habló sobre el informe proporcionado por el contador respecto del incumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras. Pero de los obligados, conforme a este informe del contador público que tiene que emitir en sus papeles de trabajo y junto con el dictamen, habla informe proporcionado por el contador público inscrito respecto del incumplimiento a las disposiciones fiscales. ¿Dentro de las disposiciones fiscales está la presentación obligatoria del dictamen? ¿Y se incumplió al no presentarla en tiempo y forma? Esa fue una discusión al seno del que al día de hoy todavía no hay una postura tan estricta, pero lo único que les puedo decir es que hay algunos que dicen, oye, ¿y cómo voy a echar de cabeza si la presentación fue extemporánea? Pues sí, pero es un incumplimiento al final del camino. Gracias. 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 Gracias.